En el anterior capítulo hemos visto cuál era la estructura del modelo de acceso a datos en la plataforma .NET En este capítulo lo que vamos a hacer es hablar acerca del modelo conectado de acceso a datos En la primera lección nos veremos el paradigma de la conexión siguiendo conexiones acerca del objeto Data Reader una primera toma de contacto con este objeto y veremos si realmente trabaja conectado el objeto Data Reader Además veremos cómo usar Data Source y Data Readers juntos Para terminar os veremos los componentes de acceso a datos en Microsoft Visual Basic 2005 Express